Los subcontratistas del mall del centro de Concepción se subieron este martes a una grúa pluma exigiendo el pago de 1300 millones de pesos por parte del consorcio CS. La empresa se comprometió a pagar el 50% durante las primeras semanas de marzo, cosa que nunca pasó. Además los trabajadores criticaron la mediación del gobierno regional debido a que nunca pudieron dar una posible solución. Terrible, angustiante, pero otra solución no les queda. Eso es. O sea, cuando ya se te cierran las puertas en todos lados, no puedes seguir trabajando, sientes que se te atan de mano, los trabajadores no les puedes pagar, no nos queda otra solución. Situación muy lamentable, no compartimos en nada nuevamente esta toma de una grúa de altura. Son los propios manifestantes los que ponen en riesgo su vida y la seguridad de la ciudad de Concepción. La invitación es a que bajen. La mesa de diálogo siempre ha estado activa.